Nuestros compatriotas, los pueblos originarios, tienen una cultura milenaria. Pero la tentación de apoderarse de la tierra de los pueblos originarios fue muy fuerte. 30 millones de hectáreas robadas a los pueblos originarios se las repartieron entre los más ricos con la llamada campaña del desierto. Desde Roca se consolida una alianza entre el ejército y la clase dominante. Si el Estado no interviene, el productor argentino, venderle a su producción al exterior. O dirle a no, yo vendo al mercado interno siempre que me paguen lo mismo que me pagan afuera. La concentración de la tierra sigue siendo un tema muy pero muy relevante, aunque todavía está ausente en la agenda pública en la Argentina. Pero la frontera agrícola-ganadera continúa extendiéndose. Se arrasa con la selva.